Hola, bienvenidos. Hoy veremos cómo la gasolina está por las nubes. Tres webs que te van a permitir ahorrarte dinero cuando repostes gasofa. Vamos al grano. La primera opción que tenemos es la de la página web Datadista. A la derecha tenemos la lupa para buscar la ubicación que queramos. Más abajo un botón para encontrar automáticamente nuestra posición y con ello las gasolineras cercanas. En esta web los puntos son estaciones de servicio. Mientras más azules sean más baratas, tienen el precio de la gasolinera y del gasoleo. Si tocamos sobre algún punto veremos los precios. Destacar que podemos ver cuando se han actualizado por última vez los costes del combustible. Otra opción muy interesante es mejor gasolinera. Aquí además tenemos los precios del GLP. Además, incluye un enlace que nos lleva directos a Google Max. Muy práctica y le información adicional con los horarios de apertura y cierre. Tenemos botón para nuestra propia ubicación e información sobre la última actualización. Filtra por marcas, lo que también es útil si eres seguidor de alguna compañía o tienes tarjeta descuento. Otra opción interesante es la de mi carburante Kong. De entrada, mola ver el top de gasolineras más baratas. Quién sabe, igual tienes una cerca. En caso negativo, podemos geolocalizar para encontrar una cerca que no sea muy cara. Al seleccionar una, tenemos toda la información, incluso las coordenadas o el teléfono. Esta web presenta la información más completa. Bueno, yo creo que con estas tres es más que suficiente. Si quieres saber cuál es para mí la mejor, te diría que la de mejor gasolinera, ya que me resulta muy cómodo que me abra la aplicación Google Maps y me asista en llegar hasta el surtidor. Para lo demás, las tres son muy similares. Espero que pueda apoyar este pequeño proyecto con un me gusta. Muchas gracias.